Argentina en Noticias Ya son 5.000 los inscriptos para el tercer Congreso Argentino de Cultura que tendrá lugar en San Juan. Del 15 al 19 de septiembre se intercambiarán ideas sobre cultura y federalismo en el Bicentenario por una cultura federal en el camino hacia la integración latinoamericana. Jorge Cosi, secretario de Cultura de la Nación, destacó que el momento que vive la Argentina en materia cultural es excepcional. La Argentina vive hoy un momento de reconocimiento internacional de nuestra cultura. La Argentina es el invitado especial de Frankfurt. La Argentina es el invitado especial del Museo Smithsonian. La Argentina ha sido el invitado especial de festivales de Arlés, de fotografía. La Argentina preside Pro Témpore Cultura de Luna Sur. La Argentina es un país, no tenemos que decirlo, que ha ganado el Oscar. Es el tercer país en producción de contenidos audiovisuales para publicidad. Cristina Fernández valorizó la presencia de gerenciadores argentinos en la empresa YPF. Lo hizo en la localidad Santa Cruceña de las Heras, donde concurrió para inaugurar un moderno centro cultural donado por la petrolera a la provincia. Tenemos que estar muy contentos que ahora sean argentinos los que gerencian y los que conducen la empresa acá, además de ser accionistas. Porque, en definitiva, es recuperar para todos nosotros, para los argentinos, algo más que una empresa con contenido económico. YPF no es solamente el contribuyente más importante. YPF se mide en identidad nacional, en pertenencia y en historia de lo que alguna vez fuimos como país. Las exportaciones de alimentos argentinos a Venezuela alcanzarán este año los 600 millones de dólares. Este rubro representa el 60% de las ventas a ese país caribeño. Argentina en Noticias, Panorama Informativo de Argentina.ar